Gracias Walter por la información y vea usted lo que están solicitando ya los familiares ante esta lamentable noticia a todas las autoridades policiales. Así es, no sirve ahorita. Ahorita está un poco jodido. ¿Cuál sería el llamado que le harían las autoridades a usted? No, que fuera más mejor las autoridades. La presidenta ha dado un plazo de 32 horas a la policía para que dé respuesta. Sí, así es. Así tiene que ser porque así como está el tiempo ahora, más bien da miedo andar en las calles. ¿Tenían algún problema estas nueve personas con la inseguridad prácticamente? Sí, la inseguridad es la que está molestando ahorita. No hay inseguridad en el país.